de cómo está comprometida con lo que sería este gobierno que encabeza el presidente de la república. Y sobre todo hoy que habló el presidente de continuidad, senador. Y así el presidente en la mañanera el día de hoy. Y por eso te recuerdo, la continuidad se escribe con C de Claudio, y el cambio con C de Claudio. Y bueno, también tenemos que darnos cuentas que no podemos dar un paso atrás, no podemos regresar a ese régimen que estamos agotando. No podemos tampoco dar un paso a la derecha, tenemos que dar un paso al frente, y ese paso al frente lo vamos a dar con la doctora Claudia. Ella es una luchadora social, es una gran científica que ha gobernado la Ciudad de México con ciencia y con ciencia y es el paso natural que debe dar la transformación para que a México le vaya muy bien y podamos tener a las y los mexicanos felices y con todo eso que durante muchos años aspiramos en en esta lucha social que fueron más de treinta años para que se viera coronado con el el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de este país y con lo que se ha logrado mucho, pero todavía pues está sembrándose la semilla que va a florecer en los próximos años y a la doctora Claudia le va a corresponder pues seguir dando pasos hacia adelante y dando resultados. Muy bien senador, algo que usted desea agregar ya que estamos hablando sobre estos temas y algún mensaje a la ciudadanía. Pues que estemos atentos y pendientes porque en los próximos dos meses se va a llevar a cabo el proceso de selección de quien va a coordinar los trabajos a nivel nacional de nuestro partido Moreno y que por eso los invitamos a todos a que puedan conocer quiénes son estas propuestas y cuál es la mejor propuesta porque ya México está preparado para una mujer presidenta.